Hola, queremos en este momento recoger algunas de sus impresiones después de haber estado presente en este tercer simposio de enfermedades respiratorias, actualizándonos, organizado por Nemoclinic. Sí, bueno, más que todo me pareció una muy, muy buena presentación por todos los médicos. Se nota que presentaron artículos e investigaciones de lo último, de lo más novedoso que hay y me parece una buena fecha para hacer este simposio ya que resume todo el tipo de información clínica y características clínicas y manifestaciones que han tenido pacientes con COVID, entre otras enfermedades respiratorias y pues también como mencionaba anteriormente, una, diría una buena ocasión para impulsar a otras asociaciones, otros médicos, otros doctores, ya a poco a poco empezar a retomar estas docencias y este tipo de eventos presenciales, ya que son una parte muy importante de la formación médica, desde el nivel de estudiantes, médico interno hasta doctores ya con idoneidad. Pero sí, espero poder participar en los próximos simposios de Nemoclinic. Muchas gracias.